Ante el inminente avance del coronavirus en México, alumnos de la Universidad Tecnológica de Morelia del Occidental Estado Mexicano de Michoacán decidieron fabricar gel antibacterial en los laboratorios de la escuela debido al desabasto de este producto. Empezamos con un grupo de ocho chicos y después fuimos subiendo y fuimos subiendo también la producción. En equipo y aún cuando ya están suspendidas las clases, los jóvenes estudiantes de la carrera de biotecnología elaboran estos productos que cumplen con los requerimientos establecidos y son para venta al público en general a un precio equivalente a tres dólares por litro. Te sientes con orgullo porque de esta manera sabes que no te estás quedando con las manos cruzadas sino que estás aportando que sea un granito de arena para la sociedad. Gracias a la difusión en redes sociales los pedidos van en aumento y a pesar de que los insumos para la fabricación del gel también comienzan a escasear, los estudiantes han buscado diferentes lugares para conseguirlos y continuar así con la fabricación del gel y con tan noble labor social.